Llega el momento de conocer un poco acerca de las vidas y de la vida artística de nuestras agrupaciones invitadas Y es el momento de que con John podamos nuevamente darles la bienvenida a Tony Son Y John es un placer tenerlos con nosotros, que rico que podemos compartir nuevamente más música en este momento No en este tiempo que estamos todavía viviendo, pero 2021 tiene que ser un año de cambio, tiene que ser diferente Bienvenido John Muchas gracias Gisela, gracias al público de Telemedellín Muy contentos nosotros, el grupo Los de La Pampa, estar en esta noche aquí con ustedes Y sí, este 2021 tiene que ser diferente, pero con algo muy particular que tenemos que aprender Y es hacer las cosas mucho mejor que el 2020 Este 2021 nos vaya muy bien es porque cada uno nos vamos a apersonar de que nos vaya mejor Claro que sí, y de estar siempre, como yo digo, conectados con Dios o con la divinidad que cada uno tengamos Que eso es realmente lo que nos fortalece día a día John, ¿y cuánto tiempo hace que el grupo Los de La Pampa están como agrupación? Desde 2010 Uy, o sea, 11 años, un montón John, nos habíamos demorado para traerlos el año pasado Te tuvimos aquí muchas veces en el programa con distintas agrupaciones Pero qué rico también tenerlos con Nelson, con Carlos aquí en nuestro escenario John, y contanos tu experiencia, esta anécdota que querías compartir con todos los televidentes Hablando de ese tema del 2021 y de esta situación tan terrible de la pandemia Pero que a la vez es esperanzador en la resiliencia de todas las personas, de todos nosotros A pesar de las adversidades Yo acabo de perder a mi padre Medio COVID también, junto con mi madre Estuvimos muy juiciosos todo el 2020 en ese confinamiento No quise trabajar prácticamente en la música cuando resultaba Me cuidé de todas las maneras, pero llega de una manera inesperada Pero es porque de pronto uno hace alguna omisión en detalles En los protocolos En los protocolos Y entonces el llamado es para que todos, por favor, y sobre todo los que tenemos Y los que vivimos y tenemos esas personas importantes El papá, la mamá, la familia Que uno llega y allá nos están esperando las tías Y si no vivimos con ellas, entonces evitar que haya una reunión En donde estemos todos muy conglomerados Y que esto haga de que haya desgracias en la familia Fue una pérdida muy grande Un duelo muy grande en que estamos familiarmente Pero enriquecidos porque mi mamá precisamente nos ha dado ese apoyo Es un ejemplo grandísimo, es la que me ha sacado de ese duelo Grandísimo De la tristeza John, tú perdiste a tu padre Sí, cómo no, mi padre Y podemos recordar el nombre de tu papá Para que todos lo tengamos también en el corazón Don José Sney Trujillo En todos los programas que hemos hecho con Telemedellín Él siempre ha estado ahí Aparecen las imágenes Siempre fue como el cuidador de nosotros A cuanto programa y concierto íbamos Él siempre estaba con nosotros apoyándonos en logística En cualquier cosa Entonces lo llamábamos el MacGyver del grupo Bueno, pero MacGyver sigue No está en esta dimensión Pero está con nosotros Su alma está con nosotros Y precisamente este gusto musical de la música argentina De las ambas De la chacarera, del chamamé Y del tango Es por parte de mi padre Siempre lo escuchó Tiene una gran colección que me la heredó Y bueno, todo este repertorio es para él Claro que sí Y un beso también a tu madre Que pudo pasar este virus Que lo queremos dejar atrás Un beso entonces Mandémosle a tu mamá Sí, un beso muy grande para mi mamá Muchas gracias por siempre estar ahí Por ser tan fuerte A Doña Te amamos mucho Doña Bellanira Doña Bellanira Y bueno, también En nuestros programas Queremos recordar que tú tienes La compañía Toni Son Que es el mismo nombre del programa Siempre lo recordamos aquí Así es Entonces Con Toni Son Entonces Pues todos los éxitos Para todas las agrupaciones Que tienes John Y por supuesto Carlos Nelson Muchas gracias también Por estar con nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video